Satisfactorio Satisfactorio Ayer antes no recogieron la vacina Satisfactorio ¿Estamos esperando que pasen los camiones? ¿Estamos inicios? ¿Estamos esperando que pasen los camiones? que no solo eh daré un revo, sabrosuró, le dame, le dame, daré un revo, sabrosuró, le dame, le dame, si que me toca nate, 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 perdóname la expresión, pero si la se está hoy también. ¡Satisfactorio! 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 Estamos estamos esperando que pasen los camiones ¡Satisfactorio! 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 Fuera! Trojan, 시동 here ¿No estoy extraño? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!